movimiento de banda en el ataque. Esta victoria parcial Juanjo mete a Bolivia momentáneamente en el puesto de repechaje. ¿Y Brasil? Y Brasil queda en el sexto lugar, Brasil es el último clasificado, directo. El puesto de repechaje es el puesto 7, lo ocupa Bolivia y saca Paraguay momentáneamente de esa posición. ¡Ojo! Atacaba Bolivia por la izquierda, responde, primero robo sobre el primer palo, lo tuvo Bolivia para el segundo. De manera elaborada probablemente de lo mejor de Bolivia en el partido Fabio. Sí, entró muy bien driblando, pero al pegarle el puntazo, este número 22 de la selección de Bolivia, estaba muy bien robo.